Mantén tu posición hasta las banderas verdes. Bandera verde. Bandera verde. Bandera verde. Bandera verde. Bandera verde. Adulación de los puntos. Bandera verde. ¡Gracias! Bien, así se hace. ¡Qué buen adelantamiento! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya se permite el uso del DRS, repito, DRS operativo. ¡Gracias! 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 Nos quedan cinco vueltas de combustible. ¡Gracias! 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 Bien hecho. ¡Vuelta rápido de la carrera! ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos más o menos cuatro vueltas de combustible. 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 Bueno, Pedro, cuéntame, ¿tú qué crees que les ha dado este resultado? Vaya, esta victoria se la ha ganado con velocidad y maestría al adelantar. Por dentro, por fuera, recortando. Hoy lo hemos visto todo. Me encanta ver victorias así en un gran premio. Ha sido una carrera que complacerá incluso a los más puristas. La felicidad se refleja en las caras de quienes ya se dirigen al podio para celebrar una merecida victoria en la carrera de hoy. Hay a quien le ha ido mejor y hay a quien le ha ido peor esta temporada. Pero quién sabe, la próxima vez quizá cambien las tornas. Aún quedan muchas carreras por disputar, así que no os perdáis nada de F1 World. 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 ¡Gracias!